En este video veremos cómo usar Turning Point usando una presentación PowerPoint. Lo primero es abrir el programa y asegurarse que el receptor esté conectado a nuestro computador y se vea reflejado en esta parte de la ventana del programa. Para comenzar a trabajar en la presentación, se debe escoger la opción Sondeo PowerPoint, desde donde podremos comenzar una presentación en blanco o intervenir una ya existente, que se abrirá incorporando la pestaña del complemento ya instalado. En este caso, transformaremos esta diapositiva plana en una interactiva, para eso, hay que dar clic en la opción Nuevo del menú, que entrega diferentes opciones de preguntas. Por ahora, nos enfocaremos en la alternativa de opciones múltiples. El programa crea una diapositiva en blanco, que llenaremos con la pregunta y las respuestas que ya teníamos. Y se creará automáticamente un gráfico con las posibilidades que se puede configurar en este cuadro. Si seleccionamos el área de preguntas, se puede configurar, por ejemplo, que las respuestas sean anónimas, que se permita más una respuesta, o que mida la rapidez con que los participantes votan, así como elegir cuáles son las respuestas correctas e incorrectas. Para que la votación comience, se debe iniciar el modo de presentación, y pedir a los asistentes que registren su opción. Para finalizarla, hay que hacer clic o presionar la barra espaciadora, lo que hará que se grafiquen los resultados. Por último, si necesitas contar con los datos de la votación para analizarlas más adelante, lo puedes hacer con la opción Guardar. Para dejar lista la presentación para una nueva sesión, hay que escoger la opción Restablecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!